22 de septiembre 2023 lanzamiento global de los nuevos iPhone 15 y que creen ya tengo uno de los modelos aquí en esta bolsa así que si quieren conocer conmigo todas las diferencias que hay respecto a la generación iPhone 14 del año pasado quédense en este unboxing porque vamos a abrirlo, vamos a analizarlo ahora sí ya teniéndolo en las manos para que si todavía tienen dudas de si se lo compran, si no se lo compran, terminen de aclarar todas esas inquietudes al terminar este video y si son nuevos por acá, suscríbanse porque créanme, les tengo mucho contenido del mundo de la tecnología en los próximos días además del que ya está arriba pues bien, iPhone 15 Plus ya en mis manos que si habrán visto mis videos anteriores sabrán que es exactamente lo mismo que el iPhone 15 en cuestión de diseño, de procesador, de cámaras, de todo solo que en un tamaño de pantalla más grande, 6.7 pulgadas y para hacer este unboxing más interesante tengo aquí también el iPhone 14 Pro Plus que salió el año pasado para que podamos ir haciendo una comparativa al mismo tiempo que lo abrimos sobre las diferencias de diseño y características para mí es como la Navidad de Septiembre en cuanto a las cajas vemos que es prácticamente lo mismo que habíamos visto en generaciones anteriores ya en la caja nos damos cuenta que a diferencia de el año pasado ya tenemos la isla dinámica y de hecho yo reseté este iPhone 14 Pro Plus que todavía no tiene iOS 17 para que justamente vayamos viendo la diferencia de la experiencia el color que yo les voy a mostrar es el negro en su versión de 512 GB de almacenamiento vean nada más que bonito de hecho recuerda muchísimo al diseño de los iPhone 14 Pro Max y no, no es una casualidad ahorita les voy a explicar por qué y digo, obviamente dentro de la caja también encontramos los instructivos de Apple la llavecita para poder abrir la ranura de las tarjetas y un cable USB-C a USB-C completamente diferente al de años anteriores no solamente porque ahora la entrada ya no es lining sino completamente USB-C tiene un recubrimiento completamente diferente más grueso ahorita vamos a platicar un poquito más de esta diferencia miren, USB-C a USB-C esto es importante porque yo no lo voy a presentar como una innovación obviamente a estas alturas de la vida el estándar USB-C está súper visto en muchos dispositivos bocinas, tablets, consolas o sea, de todo tipo pero es una gran ventaja para los usuarios de iPhone porque esto amplía la compatibilidad de dispositivos con los que uno puede conectar el teléfono habrán escuchado que la versión Pro y Pro Max de estos nuevos iPhone 15 viene con un nuevo estándar que es USB-C 3 para transferencias de mayor velocidad este es de segunda generación y de hecho tiene la misma capacidad de transferencia de datos que el Lightning del año pasado o sea que lo único que cambia es el estándar pero en cuanto a velocidad de transferencia y todo eso es lo mismo ahora otra cosa no pensemos que porque tiene una nueva conexión carga más rápido de hecho la batería sigue teniendo una capacidad pues digamos estándar de carga rápida de 20 watts entonces ahora sí retiro el papelito y vamos a encender este nuevo iPhone 15 Plus para ver las diferencias ahí ya está encendiendo es un teléfono bastante liviano a pesar de su tamaño de hecho y en lo que va encendiendo déjenme mostrarles aquí sin la funda miren ahí tenemos la diferencia entre cómo iniciaba iOS 16 y cómo inicia iOS 17 la otra diferencia evidente es la del notch en la generación anterior pues teníamos todavía este notch tipo iPhone que durante varios años pues fue como el estándar y en esta generación ya tenemos isla dinámica la verdad yo estuve utilizando todo el año anterior el iPhone 14 Pro Max y les puedo decir que sí no nada más es un detalle estético tiene varias utilidades prácticas este botón virtual porque es eso un botón virtual que se integra bastante bien a iOS 17 pero antes de iniciarlo creo que vale la pena hacer este análisis del diseño como se pueden dar cuenta los lentes son prácticamente iguales al menos en diseño porque ahorita les voy a platicar una gran ventaja de esta nueva generación pero concentrándonos en la parte estética miren realmente no hay mucho cambio pero hay algo que sí es súper importante que es el tipo de cristal que se utilizó en esta nueva generación además de los nuevos colores que están disponibles en la generación 15 que no estaban disponibles en la 14 en realidad el acabado es distinto aquí tenemos un acabado mate mientras que el año pasado todavía nos incluían este acabado pues como de cristal que justamente ahorita que les está dando el reflejo de la luz me gustaría que se dieran cuenta que una de las grandes diferencias y por las cuales yo prefiero este tipo de acabados es que si por alguna razón los llegas a utilizar sin funda es menos probable que se queden marcadas las huellitas en la parte de atrás a diferencia de estos que se ven también muy bonitos la verdad pero sí son un imán de huellas o sea yo prefiero este ahora ¿no se les hace conocido este acabado? en efecto este diseño tiene el mismo pulido con partículas de nano cristal que le da el acabado mate que vimos el año pasado en la generación 14 y perdón 14 pro y 14 pro max vean como el color es sumamente similar los bordes esos sí son diferentes en el 14 pro max tenemos pues estos acabados más brillantes y en el 15 y 15 plus pues tenemos estos acabados también mate que se ven pues más sencillos o sea en ese aspecto sí creo que los 14 pro y pro max del año pasado se ven más elegantes ya desde el diseño pues como que nos damos cuenta que tratan de emular mucho la experiencia pro del 2022 en estos nuevos 15 y 15 plus y miren respecto al iphone 14 pro plus también tenemos una diferencia en los bordes aquí estaban un poquito más rectos y en esta nueva generación si se dan cuenta son más curvitos se dan cuenta cuáles gusta más algo también muy importante de este diseño es que la construcción como tal del equipo pues está concebido con 75% de materiales reciclados apple es una de las empresas que más compromiso tiene con el tema de la reducción del impacto negativo en el medio ambiente así que no es algo que salte a la vista pero es bueno saberlo ahora si voy a hacer toda la configuración y que sepan que también es un pues equipo bastante resistente cuenta con ceramic shield que es este cristal que de verdad resiste demasiado a mi se me ha caído ya varias veces el 14 pro max y otros teléfonos de apple y la verdad es que aunque caigan así de verdad que miren ahí sigue aquí tengo mis notitas son teléfonos con ip68 entonces se pueden sumergir etcétera ah y casi se me olvida con el teléfono también voy a estar probando la funda de silicón de apple que ya saben integra el magsafe hay unas fundas que lanzaron con materiales reciclados que les estaré mostrando en el video de las versiones pro pero para que vean que fuera del color si es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto aprovechando que tengo aquí los dos modelos pues les voy a ir este mostrando también en este video porque pues ya de unboxing que tanto les puedo mostrar ya casi los teléfonos no traen accesorios en las cajas así que mejor brindarles información extra como por ejemplo en ios 16 obviamente el 14 plus se puede actualizar a ios 17 pero esto es para que vean un poquito la evolución de un año a otro aquí la primera pantalla nos dan la opción para inicio rápido y en ios 17 la primera pantalla nos permite elegir el tamaño de los iconos por si este teléfono cae en manos de alguna persona ya mayor porque los abuelitos también utilizan iphone el chiste es que aquí ya le damos continuar ah bueno ahora si ya tenemos la pantallita aquí del inicio rápido lo primero es el registro de face id ahí lo tenemos una forma súper precisa de poder desbloquear el teléfono miren que bonito se ve ahora en esta nueva versión cuando inicia sesión por primera vez y lo estás configurando ahí ya reconoció pues toda mi información y se ve con esta animación como está transfiriendo toda la información que ya tengo relacionada a mi apple id como de la tienda de aplicaciones mensajería la música apple wallet y miren ahora si ya dice bienvenido a tu iphone esta es la configuración este inicial este es el fondo de pantalla chequen el video que tengo en mi canal donde les platico cuáles son las novedades de ios 17 para que no se vayan a perder la forma de sacarle provecho a este nuevo sistema operativo una de las principales diferencias entre la generación anterior y la nueva para que no se me vayan a confundir mejor los voy a poner al revés no es que si nos metemos a la cámara pues vemos que solamente teníamos el lente principal que por cierto todavía era de 12 megapíxeles y el ultra wide angle correcto bueno pues en la nueva cámara del iphone tanto del iphone 15 como del iphone 15 plus para empezar el lente principal es de 48 megapíxeles la segunda es que además de el ultra wide angle a pesar de que solamente tenemos dos lentes en la parte de atrás por primera vez tenemos tres perspectivas ya que aunque son dos lentes si nos permite hacer zoom óptico 2x esta es la primera vez que apple incluye un zoom óptico en un sistema de cámaras de solamente dos lentes y pues con ello vienen también otras funciones de las cuales les voy a platicar mucho más a profundidad en la reseña en donde vamos a analizar las nuevas opciones del modo de retrato como sacarle provecho a las fotografías de 48 megapíxeles etcétera el hecho de que ahora ya podemos grabar 4k a 60 cuadros por segundo y pues bueno en realidad de la cámara es creo que de lo que más vamos a hablar porque de verdad de verdad estos iphone incluso en la versión 15 y 15 plus vienen muy bien equipados con ese sensor 4 pixel mucha de la tecnología que vemos en este teléfono es heredada de los 14 pro y 14 pro max como ya les había dicho lo que sí va a ser una gran diferencia es que con este nuevo puerto o sea algo que me encanta por ejemplo ahora es que si necesitas cargar el apple watch le conectas el adaptador usbc y si por alguna razón te estás quedando sin batería lo conectas y ya se está cargando o sea puedes utilizar la batería del iphone para cargar otros accesorios no para cargar otros teléfonos pero sí para otros accesorios que te quedaste sin batería también en los airpods déjenme sacarlos de su fundita de mario los conecto y listo ya están cargando si se ve el foquito rojo ¿no? algo que no podemos pasar por alto es que los nuevos iphone 15 y 15 plus vienen con el procesador a 16 bionic que es el mismo que venía en el 14 pro y 14 pro max mientras que los 14 y 14 plus el año pasado venían con el procesador a 15 si hay una diferencia si tiene mejor desempeño en esta generación también viene con un aumento de aproximadamente el 20% de batería así que en teoría le tiene que durar un poquito más pero bueno fuera de estas diferencias principales que les acabo de mencionar tomando en cuenta también como la interacción con la pantalla de la isla dinámica y que también es una pantalla más brillante por el resto utiliza el mismo tipo de display tiene la misma velocidad de carga las selfies también tienen los mismos megapíxeles ambos pueden correr el mismo sistema operativo los dos tienen el mismo tipo de cristal son resistentes al agua los dos corren con 5G así que si bien comparten muchas características hay diferencias considerables en esta nueva generación después de este iphone 15 plus cuál es el siguiente modelo que les gustaría que reseñara aquí en el canal que lo traiga para que podamos analizar todas sus características déjenme saberlo y si tienen tiempo vayan a ver ya todo lo que les tengo sobre ios 17 comparativas con otros modelos y mucha mucha información que estoy seguro que les va a encantar soy Charlie P y espero que ya estén suscritos para que los pueda ver mañana aquí cuando suba video nuevo vamos a ver